¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues estamos aquí en la sección desde los once pasos con Carlos Soto, es árbitro profesional. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahí Toledo, nuestro reportero que cubre la fuente de fútbol. Carlos, hay muchos temas esta semana, hay mucho de qué hablar. ¿Hasta cuándo se va a permitir los eventos como los que se dieron en el Estadio Jalisco en el partido de Atlas contra Guadalajara? Bueno, Alfredo, realmente lamentable todo lo que está sucediendo, porque lo platicamos aquí en la sección pasada, desde los once pasos, y realmente vuelve a suceder, ¿no? Vuelve a suceder, ahora los jugadores, los aficionados del Atlas invaden la cancha y bueno, van a protestarle a los jugadores que por qué no sienten el amor por la playera, ¿no? Algo totalmente absurdo, considero que esto vaya a venir creciendo en la medida que no tomen medidas ejemplares los de pantalón largo, la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, hay que tomar realmente decisiones de este tipo de situaciones, ¿no? Que realmente sean ejemplares, porque no se toman decisiones y sigue pasando este tipo de cosas. Carlos, ¿fue un error haber retirado las vallas de los estadios? Mira, yo creo que no fue un error, porque tampoco todos pueden pagar por unos cuantos. Sin embargo, yo creo que nos hace falta un poco más de educación a estos pseudo-aficionados y que los directivos de los equipos también no apoyen a este tipo de grupos, ¿no? Este tipo de grupos han venido surgiendo a raíz de copiar ejemplos de Sudamérica, de Argentina, de las barras, de todo este tipo de cuestiones, y que un ejemplo muy claro es el que hizo el Club Guadalajara. El Club Guadalajara ya no tiene barras, no tiene este tipo de grupos de animación, sino que el estadio es más familiar, o sea, no se ven este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí también, pues, podemos hacer un llamado a todas las directivas de los equipos de Liga de Ascenso y de Liga MX, ¿no? Ahora, pasó en el Estadio Territorio de Santos Modelo, entró un aficionado a querer agredir al árbitro, y no pasó nada. O sea, nada es absolutamente nada. ¿Qué espera la federación? ¿Qué esperan los directivos? ¿Qué esperan las mismas autoridades de las ciudades? Sí, así es. Fíjate que yo creo que fue un error por parte de la federación haber quitado a las personas que iban a los estadios que eran designadas por los municipios. ¿Por qué? Porque era el que iba a dar fe de todo este tipo de eventos y que estos personajes que saltaban a la cancha eran detenidos y eran encarcelados. Ahorita toda esa función la hace simplemente el comisario, que es la persona designada por la Federación Mexicana de Fútbol, y que realmente no han hecho bien su trabajo en ese sentido, ¿no? Por eso se está viendo este tipo de cosas. No esperemos a que pase algo más lamentable como lo que pasa en el fútbol sudamericano, ¿no? Es común hablar de muertes, de jugadores, de árbitros, de muchos tipos de esas situaciones que ya nos están invadiendo en nuestro fútbol mexicano. Vamos a rescatar nuestro fútbol mexicano, vamos a levantar la voz en ese sentido, porque de alguna manera ya vienen dándose muy a menudo este tipo de situaciones. No esperemos que pase a mayores. Ahora, el presidente de Atlas, Heriberto Hernán Morales, dijo que es un castigo ejemplar para aquellos que entraron que estuvieran en la cárcel, que se refundan en la cárcel. Por supuesto, por supuesto. Las autoridades incluso tienen que tomar ese tipo de decisiones. No dejarlos salir luego inmediatamente a los dos, tres días, que paguen una multa y se acabó, ¿no? Porque realmente afectan a miles de espectadores que realmente van a ver un espectáculo, que son aficionados que asisten cada 15 días a los estadios y afectan porque les vetan la cancha. Ahorita el estadio Jalisco está clausurado por las autoridades. Entonces, yo creo que aquí, vuelvo a recalcar, tiene que ser la federación que tome cartas en el asunto. Ahora, ya pasando a un tema más deportivo. ¿Era penal o no era penal el famoso... Ahora sí, la famosa falta, hermano, que le marcaron en contra de la América? Por supuesto, Alfredo, que era penal. Por supuesto que era penal porque lo marcó el árbitro. Por eso era penal. Si no, no hubiese sido penal. Fue penal. Sí. Pero la cuestión es, ¿sí era penal? Estuvo bien marcado. Estuvo bien marcada la mano y reglamentariamente, como lo dije en algún programa, que el árbitro tiene que juzgar el movimiento de la mano hacia el balón. Y en ese momento no era una posición natural de la mano del jugador de la América. Por lo tanto, fue un penal bien sancionado por el árbitro y con mucha valentía porque fue en los últimos minutos y Roberto García Orozco, por eso este árbitro internacional está peleando por ir a la próxima Copa del Mundo y de alguna manera es el representativo, junto yo considero con Paco Chacón, que pueden dar la cara en los mundiales por el arbitraje mexicano. Enhorabuena y muchas felicidades también para el árbitro. Y no porque sea mi excompañero, pero normalmente no se les reconoce y no se les felicita. Ahora bien, cabe recordar que aquí nuestro amigo productor en el programa pasado dijo que Marco Fabián era un petardo. Ahora, ¿qué opinas después de ese hacktrip? Bueno, opino que juega cuando quiere el señor. Si el señor fuera un crack, estuviera jugando en Europa. Ahí, digo, como chicharito. Nah, chicharito no. Como guardado. Esos son cracks, ¿no? Marco Fabián que juega cuando se le pega la gana. Digo, tres gols. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Bueno, respeto mucho tu opinión, pero no estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Yo creo que Marco Fabián ha demostrado en su carrera tener talento. Desafortunadamente yo... Pero se lo guarda. Sí, sí, pero... Para cuando quiere, para cuando no anda de fiesta. Pero lo hizo en un buen momento. Lo hizo en un buen momento. Exactamente. Pero, ¿de qué sirve un jugador que no es constante? Marco Fabián, ¿cuánto tiempo tiene en primera división? Para mí ha tenido dos temporadas buenas. Y párale de contar. Chicharito no ha sido constante. Ahora, ¿está ahorita dando resultados? ¿Por qué? Porque quiere amarrar contrato. Solamente la mayoría de los jugadores de México se ponen las piernas últimas jornadas porque quieren amarrar contrato. Ronaldinho también. Igual, bueno, Ronaldinho, porque por amor propio yo creo. Y no compares, por favor, a Fabián con Ronaldinho. Fabián no le carga ni las maletas a Ronaldinho, señores. Pues bueno, Carlos, te agradecemos mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Entonces, cambiamos el día de la sección desde los once pasos. Ahora serán los miércoles. Jair, muchas gracias. A ti. Y vamos a un corte y regresamos en MMM Deportes.